y puso todo el pecado del hombre, aleluya, en su hijo y su hijo crucificó toda maldad y todo pecado y toda maldición y toda enfermedad y toda tragedia Jesucristo lo crucificó en aquella cruz por eso es que es necesario que tú entiendas una cosa que solamente Cristo salva que solamente Cristo puede perdonar pecados y si Cristo es la vida del hombre porque el hombre no puede venir a Cristo la Biblia dice porque el diablo le ha metido una venda en los ojos de la humanidad para que no puedan ver a Jesús el cual es la verdad del hombre y el hombre vive engañado y el hombre vive en mentiras porque en la carta de los romanos habla clarito porque por este motivo y por esta razón porque no quisieron conocer a Dios como Dios y desviándose de la verdad Dios los entregó a la mentira y al engaño así la vida de Dios está vagante pero aleluya en el trayecto de mi camino yo me extragué la vida de ellos y las han fracasado y lo tienen fracaso pero Dios no quiere eso con tu vida Dios no quiere eso con tu vida Dios quiere bendecirte pero la bendición de Dios no es como muchos aleluya hombres mentirosos dicen que es solamente poniendo tanto y tanto y tanto mentira del diablo aquí dice la Biblia que dice que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios y te disponieras a hacer todo lo que Él te manda entonces estas bendiciones te alcanzarán cuando tú recibes la palabra cuando tú crees a Dios la primera bendición grande en tu vida es vida eterna para ti vida eterna para todo el creyente toda la gente que reciban a Cristo Jesús en su corazón saben que en el libro de la Coma Lipsi capítulo 3 versículo 20 dice estas palabras bendito sea el nombre del Señor es aquí así dice el Señor así dice el Espíritu Santo para ti que hoy estás oyendo es aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre las puertas entonces yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo y cuando yo estaba preso en la cárcel el Señor me añadió una cosa y entonces yo seré tu Dios y tú serás mi Hijo bendito sea el nombre del Señor eso quiere Dios para tu vida eso quiere Dios para ti y cuál es la puerta cuál es la puerta en tu vida tu corazón tu corazón Dios quiere tu corazón Dios quiere que tú le hablas tu corazón entonces dice la Biblia aleluya en Apocalipsis 3.20 que Él está aquí Él está allí Él está allí la presencia del Espíritu Santo de Dios está ahí al lado tuyo amén y Él está tocando y Él está queriendo entrar pero Él lo que quiere es que tú lo recibas Él lo que quiere es que tú le hagas la puerta de tu corazón y lo recibas en tu corazón como el único Señor y Salvador de tu vida es que tú le hagas They are tocando África y él es y él es y